Muy buenas, muy buenas a todo el mundo, otra vez más, estamos aquí en el podcast Tertuliacos ¿Qué es Tertuliacos? Tertuliacos somos un grupo de amigos del grupo de Facebook, la orden gamer gamer, no gamer, pero bueno en el que estamos es un grupo de Facebook, multiplataforma en el que nos gusta el humor y los juegos online ¿vale? Sobre todo somos multiplataforma porque aunque nos señalen con el dedo, nos gusta jugar a todos los juegos ¿Este equipo quién lo forma? Pues lo forma cuatro personas el que os habla, que pasaco, más llamado José Manuel ¿Qué pasaco? ¿Qué soy? Pues soy el fricazo un amante de los geeks, de las ferias, de los eventos, del cosplay, de los videojuegos del anime, del manga, del papel con clip no de los libros cómics que hay ahora, sino del clip a mí me gusta el clip y sobre todo un adicto a las redes sociales ese día decidimos con los otros tres compañeros montar Tertuliacos y ahora paso a presentároslo porque la otra vez os lo presenté y ahora los vuelvo a presentar Muy buenas noches, Jibuncher, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas noches aquí estamos a pasar ratito a ver qué que tertuliamos ¿verdad? Jibuncher Jibuncher, si no sabéis quién es, es un youtuber, diseñador gráfico, de los que cobra no gratis que fundó la Orden Gamer y es un fan de Sega vamos a dejarlo ahí porque si no lo señalan Comijada Comijada la celana Sí, vamos a dejarlo ahí que si no le señalan con el dedo Aparte del rap hemos visto fotos con sus videojuegos en los años 80 así que no creo que pueda decir que no ha jugado a juegos anteriores pero está mucho más especializado en las nuevas generaciones como puede ser Playstation 4, Xbox One y PC Gamer, poco poco, poco pero vamos, más o menos lo lleva también tenemos al de su verano que somos sus ojitos tenemos a Esdragón, buenas noches Esdragón Muy buenas, ¿qué tal a todos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes según donde nos escuchéis como siempre con su sabiduría zen y su, bueno, ¿qué vamos a decir de este hombre que no se sepa? pues bueno, es amante del cómic amante de los videojuegos tú pregunta cualquier cosa que el hombre te lo va a decir porque se lo sabe todo es un amante del cine, del retro, del cómic y aquí lo tenemos buenas noches, suco pues Dragon como queráis llamarlo el dios soberano, etc y por último tenemos a el colaborador en mi web en que pasa guionco.com buenas noches, retroyosu buenos días, buenas tardes buenas noches, tardes, medios días a todos, todas es muy nuevo acompañante en este viaje en lo que es escribir en la web bueno, lo intento lo intento hombre, está muy bien tiene su sección propia ya llamada retroyosu en la que le podéis pedir cualquier análisis de juegos entre 8 y 16 bits bueno, aunque ponga alguno más pero bueno principalmente 8 y 16 bits 8 y 16 bits lo máximo ahora mismo estoy jugando al clax no sé si lo conoce alguien hombre, tú seas bueno suco tú eres la biblia la biblia es que eres tío me ha llevado muchos años desde chiquitito eres lo más no sufras y ahora estamos pues para empezar tertuliacos que vamos a hablar hoy el otro día estuvimos hablando de Sonic fue un rotundo éxito para nosotros han tenido muchas escuchas y hoy vamos a hablar de Assassin's Creed esa serie de videojuegos historietas libros películas porque anda que no tiene es un hablando en la parte de videojuegos pues sería vamos a decirlo de aventuras en la que te puedes pasar con un botón pero es un juego que que está muy bien ambientado está pues para Playstation 3 4x 360 Xbox One PC Nintendo DS Wii U yo creo que está para todas incluso para móviles que ya ni existen entonces yo creo que Assassin's Creed es un tema bastante completo supongo que se presentó por primera vez el 14 de noviembre de 2007 con su Assassin's Creed y es de Ubisoft ese gran desarrolladora que tiene el poder de ser amada y ser odiada ser amada por estos juegos y ser odiada también por lo mismo por estos juegos porque a mí personalmente Assassin's Creed es una de las sagas que más me gusta pero recibe muchas críticas pues por sus acabados y finalizaciones vamos a empezar hablando un poquito de de la compañía antes de centrarnos en lo que es el juego ¿qué opinas Joshua de Ubisoft como compañía centrándonos en Assassin's Creed? Hombre pues si nos centramos en Assassin's Creed lo primero que me viene a la cabeza son los bugs más que nada metiendo caña pero pero bueno la verdad es que hablando de Assassin's Creed yo he jugado sobre todo al primero de todos que salió y la verdad es que me gustó bastante por la historieta que contaba pero me parece muy repetitivo la verdad yo a lo mejor porque yo me canso enseguida de ese juego pero la verdad es que a nivel de historia está muy bien que los juegos realmente te enseñen un poquito de historia yo lo veo perfecto la verdad hay que decir es que están muy centrados y son todo historia real prácticamente historia real está muy muy basado dentro de lo que es el contexto y bueno y la verdad es que el género está bien podrías o no eso de ser un asesino de ese calibre saltando por los tejados acuchillando sin verlo no sé la verdad es que está bien lo que pasa es que yo me quedo en el primero y en el no sé si qué número es en la hermandad no sé si es el cuarto no lo sé me parece que la hermandad es parte del segundo o del tercero parte del segundo o del tercero del segundo del segundo ¿verdad? sí pues mira si me entero yo pero bueno pero a nivel de gráficos muy bien la verdad es que han ido pasando el juego los gráficos espectaculares la verdad que sí nivel jugaría sigo viendo lo mismo que esto todo el rato matar esconderte matar esconderte y un poquito más es lo que tiene una saga es lo que tiene una saga ¿qué nos ibas a decir? WISHE pues yo nada bueno 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 hombre yo hombre yo la verdad a mí no me desagrada el juego es también es que no soy un amante yo de de la de la saga pero he jugado prácticamente a todo y el que más me gusta es el el Black Flag ese es muy bueno por el rollo de por el rollo de la novedad de los de los piratas la batalla de de los barcos que están bastante bien hechas la verdad que ese juego me fue el que más me gustó y no me quiero desprender de de la verdad lo tengo ahí pendiente y y que voy a decir en cuanto a gráficos y ambientación está bastante bien bien acabado pero lo que no me me llena del todo es que siendo eh historia y aventura de de asesinos digamos no tienes ese toque digamos oscuro o crudo ¿sabes? ese toque ahí serio ¿sabes? de de asesinos ¿sabes? a ver en el syndicate la verdad es que a mí me sorprendió gratamente las muertes porque dijéramos que son las que más se acercan a algo un poco más sangriento lo que tú dices algo un poco no saliendo porque assassin crid no no prima no prima el gore ni prima un asesinato en ese sentido pero el syndicate el syndicate es el más el más duro para mí parecer el más duro yo jugué algo y ahí se notó un poco más pero yo creo que le falta a lo mejor esa cosita de a lo mejor ejecuciones más brutales o a la vez un juego con con armas largas que hay espadas hachas debería de haber a lo mejor cortar el brazo al enemigo la cabeza pero vamos ya a la altura que estamos ya no creo que aparezca eso en un juego de Assassin's Creed yo pienso que se centra más en la historia que en la sangre ese tipo de juegos yo creo que tal es dragón claro cuéntanos pues bueno yo lo que opino de esta saga es que a ver cada juego es diferente sí que es verdad que llevan una temática en cierto modo igual que es asesino matamos a uno liberamos al pueblo bla 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 pero realmente si os fijáis cada cada juego tiene un puntito distinto es decir tanto en una temática una historia una ambientación un estilo unos colores todo todo es que todo es distinto unos mejores que otros por supuesto a mi por ejemplo opino que el primer Assassin's Creed del 2007 el primero el que vamos fue digamos el boom fue la novedad fue la novedad entonces claro ese encanto que te da la novedad no te la va a dar otro vale y lo que pasa con ese con ese yo lo comparé en su día con Hitman porque salieron prácticamente a la par y yo creo me decanté más por Assassin's Creed que no por Hitman porque el rollo porque también era también un estilo de muerte en la sombra pero eso de ir con la sola claro pero no porque te llamó la novedad te llamó la novedad tú dices esto es distinto esto que es un tío saltando un mundo abierto tú asesino ocultándote coño es llamativo entonces yo me quedo con la novedad del primero que fue el boom me quedo con la historia del 2 de Ezio que es la mejor para mí de toda la saga me lo he vuelto a comprar para volver a pasármelo pues yo que tú me hubieras esperado porque ah bueno no tú no tú ya la Play 4 ya no la tienes entonces es que te va a decir que va a salir la edición de Ezio para Playstation 4 remasterizada entera toda la saga de Ezio bueno pero si va a salir también para Xbox va a salir el trío el trío es así increíble entonces es lo de menos yo tengo ahora el 2 que es el único que está retrocompatible que ahora mismo lo tienes de oferta en las Xbox Go a 5 euros y me ha costado eso 5 euritos que no va a tener este el archivo por 5 euritos jolines que bueno pues eso me quedo con la historia de Ezio me quedo con los paisajes del Black Frag es que a mi me encantó vamos me quedo con los paisajes del 3 bueno del 3 me quedo con ese 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 espíritu que tiene el protagonista ¿no? y que que se siente como el tío está sufriendo ¿no? ¿salva la tierra? exactamente luego bueno luego está el Rush que ahora mismo es el que me estoy pasando ahora mismo que no es el que me falta el Unity el Unity yo lo voy a dejar aparte porque a ver es cierto es cierto que se ve que es un juego que lo han hecho a prisa ¿vale? lo han hecho a prisa y se ve perfectamente los bugs se ve todo ese rollo que ha estado todo el mundo diciendo ahora venga vamos a cargar a Ubisoft ¿no? vamos a cargarlo un poco pero si es verdad que el Unity lo bueno que ha tenido es que han mejorado mucho el sistema de parkour que todo el mundo se quejaba que decían es que es muy estático es muy muy rígido el tío no fluye pues tomad fluidez ahí tenéis un poquito de fluidez y el tío la verdad es que se desplaza muchísimo más más rápido más cómodo y más ligero entonces me quedo con el Unity en ese tipo de de jugabilidad yo lo que me gustó lo que me gustó de Unity que es el último que me terminé fue el tema de que es el único que viene con cooperativo es el único de toda la saga que viene con cooperativo y ya no es que el parkour sea más fluido el problema de Unity es que han querido meter demasiada IA entonces al tener que meter demasiada IA es normal que bug gráficos porque es un ciclo de repetición lo que estamos viendo todo el rato es normal que haya errores y bugs gráficos es normal que se te quede una persona colgando un melón que vayas a matar a uno y lo mates pisándole una zapatilla en vez de pegándole un cuchillazo en tu cabeza pero es normal porque es un mundo abierto muy grande muy grande y con excesiva IA yo creo que este juego se hubieran quitado tanta gente en la revolución francesa porque para mí para mí la historia de Unity es muy buena es muy buena porque es que además Arno Arno es 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 a mí me parece un un gran personaje a mí Arno me parece un gran personaje y el tema de las cooperativas me parece vamos algo algo sí 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 lo que es cooperativo vamos a mí me gusta más un cooperativo que un competitivo porque le saca más partido porque Assassin's Creed lo que tiene es que tú juegas contra todo el mundo pero el Unity y es el peor valorado el peor el peor valorado de todos es el único que tiene cooperativo y el cooperativo es muy bueno siempre y cuando juegues con tus colegas porque si juegas con Iris pero eso es como todo al final hace cada uno lo suyo continúa continúa que me lanzo y nada y eso y el Syndicate que bueno que como ya te comenté a ti me ha gustado bastante me ha gustado mucho la ambientación que tiene tiene una una ambientación más oscura que es lo que yo que es lo que estaba diciendo el ponche ¿no? que quería algo más oscuro pues el Syndicate tiene un un toquecito más oscuro más brutal se ve como hemos dicho las ejecuciones un poco más gore no porque no hay gore pero si como se le ve más fuerte ¿no? la palabra ¿no? entonces me gustó muchísimo bueno y también decir lo de la que se involucra en la historia me gusta que todos los Assassin's Creed tengan algo de historia real porque todo está basado en hechos reales y me encanta cómo utilizan a todos los personajes históricos cómo los filtra ahí en las historias en las partidas y me encanta porque vas mirando y vamos más de una vez he dicho hostia mira a no sé quién hostia trabajo para no sé quién entonces está muy chulo me llama mucho la atención por eso aparte de matar a Totisky a mí es que exacto en Londres victoriano la verdad es que siempre la temática de Londres victoriano por ejemplo a mí me ha gustado un montón Bloodborne es un juego que voy a echar de menos pero no los podéis imaginar porque también soy fanático de los Souls y Bloodborne con esa ambientación igual Londres victoriano oscuro Gore y Assassin's Creed Syndicate son dos juegos que para mí me han gustado mucho yo con Syndicate empecé diciendo jolines este juego es muy corto este juego no tiene casi argumento pero es un juego que te obliga a crecer y a jugar con el resto tienes que jugar con el resto de personajes y crecer tú lo juntas todo y sacas 40 horitas así que de corto de corto de corto de corto creo que también y también es el primer Assassin que te da elegir dos personajes exacto los hermanos Fry hermano o hermana o hermana y la verdad que está está muy bien para que cada uno además cada uno tiene sus habilidades unos más luchas otros más sigilos y la verdad que juega con esa variedad que también está muy bien el Butcher imagino que se cogería a Ellen Fry ¿sí? ¿por qué? yo no discrimino entre género ¿qué nos puedes decir? que estás ahí muy calladito ¿qué nos puedes contar? pues no sé si sabéis que el primer el primer Assassin's Creed era un spin-off de de Pringos de Pringos o Persia eso es lo que estábamos hablando antes Josu que Josu aquí ha venido el pobre porque de punto dice sí lo ha estado mirando lo ha estado mirando él lo del tema de Pringos Persia porque al ser tan retro él hacía ya la comparativa sí pero es más difícil el Pringos Persia os lo digo yo seguro y mejor gráfico donde los haya bueno pero yo tengo que decir que el último Príncipe de Persia no me gustó nada yo hablo del año 89 a mí tampoco bueno claro tú estás hablando de voy a intentar saltar espérate que se dé la vuelta el personaje perdona era tú apretas a la tecla y al segundo y medio decía que tengo que saltar exactamente pero ahí estaba la Intrimulis hombre ahí estaba el misterio del juego el misterio de la paciencia porque no veas pues tenías una hora para pasártelo si no te lo pasasen una hora el juego pum se acababa y tenías que volver a empezar ostras eso no lo sabía yo o sea que había una hora para pasarse todo el juego ojo los juegos de hoy en día como puedes grabar ahí vienen los pijorrines grabas mañana vas a jugar antes no antes toda puta tarde ahí jugando y tu madre a ver a cenar chiquillo y ya se te jodía la historia y con tres vidas y si no te pasaba el juego con tres vidas fuera y cuando empezaste a sacar los passwords eso sí que era la leche ya buscando hojas por todos lados y no había checkpoint tampoco no 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 y lo importante ni DLCs tampoco exacto un juego yo por ejemplo alguno sí que tengo algún prezo persia por aquí de no sé si de la Nintendo o de bueno de alguna vieja porque tengo tantos juegos y de la película que decís de prezo persia ah bueno bueno de Lastra ¿eh? ¿cómo será? de Lastra de Lastra puede ser de Lastra porque tengo ahí alguno de los viejos sí sí volvamos otra vez a retomar que si no se nos va se nos va la castaña bueno yo voy a hablaros de los juegos que me han llamado siempre la atención siempre yo no sé si habéis llegado a probar el Assassin's Creed Astralize 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 Altice Chronicles aquel juego que salió en los en los antiguos Nokia cuando tú pagabas tres euros y medio por cada aplicación que te descargabas salió uno que era como el que decís vosotros salió el Assassin's Creed Altice Chronicles que era muy parecido al Prince of Pense pero era para iPhone eso sí salió después para iPhone pero primero salió para Symbian y para DS si no me equivoco primero es para Symbian seguro también eso no me suena el Symbian era el sistema operativo que utilizaba antes Nokia ahora utiliza Windows Phone y antiguamente utilizaba Symbian móvil algo que ha desaparecido en el olvido cuando los Nokia los utilizaban como martillo de torre aquí eran los ladrillos luego también salió el Discovery el Discovery que salió para iPhone que era también en 2.5D era un Symbolo y yo creo que salió también de la Hermandad si no me equivoco pero no me acuerdo como se llama pero Hermandad yo creo que también también salió para para iPhone luego también salió el típico de ganar puntos y monedas para el Black Flag que salió para iOS y Android que se salió después que tú vas poniendo a los barquitos el pirata el pirata exacto exacto y ahora lo que ha salido hace poco que dentro de nada dan en los juegos del Gold uno esos también están para iOS y Android porque al ser versión 2.5D la Assassin's Creed Clown English el China el India y Rusia salen para salen para para móvil también y en principio que yo sepa de móvil 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 no recuerdo más no recuerdo más pero vamos son todos en la misma línea 2.5D a excepción del de los barcos bueno había había uno y que no sé si lo has comentado o me he despistado que era uno que era no sé si era el Discovery o algo así el Discovery es el que sacaron para iPhone que es similar al Artis es muy parecido pero yo creo que ese yo creo que ese era el que es que no me acuerdo si era el Discovery o el Project Legacy es que no me acuerdo pero había uno el Discovery es el que sacaron cuando presentaron el iPhone espérate en 2009 salió en 2009 uno y al año siguiente salió el segundo estamos hablando de móvil ahora móvil sí, sí en tecnología móvil cuando salió la DS salió para DS y para iPhone salió para DS y para iPhone el Discovery y el Project Legacy es el que es la hermandad el que es la hermandad que salía también ya para tablet ese yo creo que es la hermandad el que dices tú el Project Legacy que no hay nombre que son cuestionarios de Astergo y un poquito de Roma os voy a hacer una pregunta a ver si la adivináis ¿vale? venga va decirme un juego que no tenga nada que ver con Assassin's Creed que aparezca Ezio que aparezca Ezio hombre pues como no sea Watch 2 no que aparezca el protagonista de Assassin's Creed y tú lo puedas manejar pues como no sea Metal Gear Solid Metal Gear no el Metal Gear Solid 4 podías elegir la vestimenta de Ezio no pero yo le digo el personaje en el Super Smash Bros eso estaba pensando yo yo estaba pensando en Super Smash Bros porque todos bueno yo no yo yo tengo en mente otro vamos tú tienes en mente otro porque yo he jugado y me acabo de acordar de acordar venga dilo 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 el Soul Calibur 5 ostras no no lo he jugado el Soul Calibur 5 es verdad es verdad no había caído tío es un clásico un clásico el Soul Calibur joder y tanto que es un clásico y la verdad que le pega bastante ese personaje porque son personajes así medievales el Soul Calibur 5 sí porque en el 4 estaba Darth Vader y Yoda y el Starkiller entonces pusieron a me quedan en el 1 en el Soul Blade y te quedas de todo me quedan en el 1 madre mía ese me lo pasé yo en el corte inglés en una tarde jajajajajaja todo blipiao otra que bueno me da cola y se te ha explicado una puta ah pues estoy viendo imágenes es verdad tío en el 5 sí sí claro es que me acabo de acordar ahora digo hostia pero si yo no es verdad tío esto es como buscar a Wall-E de igual es bueno tío yo en el sentido de de yéndome al al mundo del cosplay vi una exhibición de parkour en en la Games Weekend de Madrid en la que de repente empezaron a salir Assassin's Creed todos disfrazados desde de las estructuras que menos te podías imaginar que yo flipaba y en la presentación del syndicate podías hacer el el salto el salto al vacío de fe exacto el salto de fe el salto de fe que se se podía hacer el año pasado en Madrid exacto el año pasado con la presentación del syndicate que por cierto que por cierto hicieron un estudio de que era imposible el salto de fe a un a un montículo de de heno o de paja era imposible ser atable no me digas si son normal si no 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 si a ver pero a cierta altura hombre tú me vas a decir que te tiras de un edificio de estos enormes no pero incluso desde una altura considerable dicen que no que eso no amortigua porque tú por ejemplo una corzoneta amortigua no se que amortigua pero un de estos un fado de paja de estos no amortigua la gente está muy colgada porque hay hasta profesores hay hasta profesores que han puesto en exámenes de selectividad que calcule el radio y todo el rollo de la estrella de la muerte de Star Wars así que imagínense antes que eso son más frikis que nosotros yo creo que sí yo creo que sí a ver bueno una cosilla el Sol Cabibor está hecho por Nanco porque sale porque sale este ¿eh tío? ¿por qué? ¿lo sabéis? habrán sí porque porque Game Love Game Love no no tenía los derechos no sé yo pregunto ¿eh? no lo sé no porque colaboraron y esas cosas es igual que con los de Star Wars los personajes sí y ahora vamos a hablar bueno aquí vamos a hablar va a hablar otra vez de Dragon un rato más sobre sobre los cómics o libros porque también Assassin's Creed tiene cómics y tiene un montón de libros yo no he tenido ninguno en la mano ninguno pues te lo recomiendo o muy malo ¿no? te lo recomiendo porque está está medianamente bien está medianamente bien eh a ver por la parte de cómic o por la parte del libro que empiezo empieza por donde quieras nosotros nos vamos a ir a almorzar ahora bueno a ver tenemos los cómics ¿vale? tenemos una serie de novelas gráficas ¿vale? que son de tres tomos que son los primeros que salieron que se llama The Fall es decir La Caída ¿vale? y habla desde el punto de vista bueno sabemos que Desmond es el es el protagonista de Ezio de Altair y demás ¿no? bueno pues en este cómic hablamos de Daniel Cross que si queréis saber quién es no os voy a hacer spoiler así que jugar a los juegos y está muy bien son unos cómics que narran la historia de Nikolai Orelov que es de también conocido en los juegos de Chronicles en el Chronicles Rusia Rusia y la verdad que está bastante bien está bastante bien son tres tomos como hemos dicho y luego pasa otros otros tomos que son The Chain la cadena que digamos es la secuela continúa siendo así ¿no? la historia de este hombre aquí hay que hacer un inciso The Chain producido bueno producido publicado por DC Comics ojo por DC Comics exactamente bueno he dicho tres tomos y creo que es uno me he confundido pero bueno y luego tenemos una serie de cómics que van independientes pero que están son de la de la misma compañía y son hablando de Desmond hablando de Aquilus Azipiter y Hawk que vale que son más indagan más en las historias más profundas o incluso podemos ver en la de Aquilus que es el personaje previo a Altair vale incluso es más antiguo que Altair todo el mundo pensaba que Altair empezó ahí era el fundador y no no es así luego tenemos el que me acuerdo yo exacto bueno el de Azipiter que es otro más y el de Hawk que la verdad que está muy bien ¿por qué? porque esto es una cosa que después iba a comentar iba a haceros una pregunta así que la suelto ahora ya sé lo que es exactamente ¿dónde quieres el próximo Assassin's Creed? ¿a que sí? exactamente me lo imaginaba exactamente ¿dónde quieres el próximo Assassin's Creed? ¿por qué digo esto? porque el cómic de Hawk el cómic de Hawk está ambientado en Egipto y Egipto iba a ser el próximo Assassin's Creed jugable y no lo sabemos yo lo que hemos hablado muchas veces a mí me gustaría uno de Nueva York pero el Nueva York actual y el que hemos coincidido tú y yo hablando muchas veces es el de Japón un Assassin's Creed feudal yo quiero un Assassin's Creed de Japón feudal toda la temática samurai toda la temática ninja toda la temática filosofía oriental eso tiene que ser un bastinazo así es tiene que ser vamos la leche peleando con samurai ahí 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 exactamente tú te imaginas tú dónde quieres tú dónde quieres Juanjo pues la verdad que también me molaría en plan japonés también un Templar Tenchu claro peleando con ninja y Templar Tenchu estaría bien ¿verdad? y con un dragón ahí suelto estaría bien ¿qué más nos podéis contar? bueno y perdón y nuestro amigo Josu ¿dónde te gustaría un Assassin? no bien en la Guerra Civil Española oye hay un juego hay un juego para pese a estrategia de la Guerra Civil que puedes elegir bando nacional y bando republicano entonces ¿por qué no pueden hacer una sexy flip en la Guerra Civil? habrían asesinos a sueldo seguro también 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 que mataría vamos a dejar la política a un lado aquí sale videojuegos no de política ya está aquí respetamos a todo el mundo hasta los fachas ah no perdón yo quiero sacar aquello hasta qué punto hasta qué punto tiene que ver los Assassin's Creed con la realidad porque en algo se tienen que inspirar los creadores en algo se tienen que hombre a ver al final es la búsqueda la búsqueda de 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 la ciencia divina del del sumum de el punto común el punto común en todos los juegos es es la fuente de la vida la fuente de la vida yo creo eso que tiene que ver yo que que tiene que ver bastante con el rollo yo creo que más con el rollo illuminati con los rollos de las élites mundiales yo creo que sí 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 pero bueno esa temática bueno ya eso lo expandieron ellos un poco los de Ubisoft ya se vamos a expandir esto un poco de esta manera pero realmente Assassin's Creed que tengo ahí lo tengo aquí en la santería y lo tengo pendiente está inspirado en una novela ¿vale? que se llama Alamut de Vladimir Bartol se llama fíjate el nombre Vladimir Bartol Vladimir y habla y habla exactamente de eso de los asesinos de Assassin's Creed y además se le llamaban Hashashin no se le llamaban Assassin aquí encontré yo que los Assassin existieron en la realidad y se llamaban Nizarie una secta chií Ismaelita que se dedicaban sobre todo a matar líderes religiosos de cualquier religión incluso del Islam lo que no se sabe es lo que no se sabe si mataban asesinos inocentes también pero en principio mataban religiosos pues el libro este que digo yo de Alamut es de donde se inspiraron esta gente de Uiso y la de ¿no? de mataban sí, sí, sí son un grupo de gente del norte de Persia y los notas pues son Hashashin que son una secta que van matando y todo el rollo pero no puedo no puedo sortar más sino pero Alamut Alamut en cierto modo es es una zona es una zona iraní entonces es normal que que Alamut era un tío bueno Alamut es un es una fortaleza es un no fortaleza de la media por la secta Ismaelí de los nazaristas es un valle del nazarista montañoso de Mursu es 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 como ahora por ejemplo hay zonas estratégicas y Alamut es una de ellas es una de ellas pertenece a Irán pone aquí no sé si es verdad la verdad pero pone parte provincia de Kazabin provincia de Irán no debo decir más sí, sí es una ciudadela lo que digamos es una ciudad y sabes ¿sabes qué novela también está basada en esta zona? Vampire de Masquerade Vampire de Masquerade también está basado en esta misma zona donde decían que en vez de los asesinos eran eran vampiros que mataban a a lo mismo al final era lo mismo que sí que vale que puede ser que sean unos guerreros o un asesino yo que sé un clave de Nosferatu pero es al final al final es la misma la misma zona la misma zona claro pues bueno eso más que nada bueno ya si queréis que hable más de libro pues no sé si sigo si no me callo la boca hombre que aún quedan cosas por explicar vamos a a pasar un momento al cine de que estaba hablando antes J ¿qué te parecen estas películas? ¿tú crees que veremos explosiones cuando caigan en el eno ¿o no? si la hace Michael Beis seguro bueno en película yo he perdido de Assassin's Creed no ha salido ninguna todavía como que no hay cuatro y una cuatro o cinco hay cuatro y una en camino no estrenan una este año el 23 de diciembre de este año yo no he visto ninguna pero las anteriores más que nada son animaciones son de animación son de animación son de animación son de animación ah pues ah vale vale cortos de animación yo la que recomiendo es la de Assassin's Creed Ember y Linaje que es está Assassin's Creed Initiation o Initiation para los catetos Assassin's Creed Linaje Assassin's Creed Ascendance y Ember Linaje es el es que es volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo es un cortometraje de personas reales no es una animación son personas actores reales estamos hablando todo el rato lo mismo la misma historia ¿cuál es el mejor Assassin's Creed? el 2 el 2 entonces ¿cuáles son los mejores libros? ¿cuáles son las mejores películas? del 2 del 2 y no hay más es que no no podemos hablar mucho más de 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 mejor pero hombre a ver con Assassin's Creed te puedes pegar hasta hasta morirte hasta morirte la verdad porque es una saga bastante buena bastante buena además si si queréis iniciar o queréis empezar a jugar al Chronicles China yo que ustedes veía antes Assassin's Creed Ember porque está casi conectado tiene un porqué de cada uno pues habrá que verla porque lo dan dentro de dos diitas en el en el gol así que habrá que ver ese corto habrá que verlo y bueno y la y la película que viene ahora del 23 21 o 23 de diciembre que tiene que estar también muy bien en la Inquisición Española hombre si eso es está muy bien y la giralda vámonos ¿cuánto tiempo llevan haciendo esta película? buf llevan 3-4 años casi casi igual que el Uncharted pues ahí está casi el Uncharted se ha retrasado también Uncharted que lo han cancelado parece parece sí lo han retrasado sí 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 ya ves Josu ¿qué prefieres? Assassin's Creed o Prince of Persia Prince of Persia forever never ¿cuáles son los motivos? hombre a ver ya he dicho que he jugado poquito a Assassin's Creed entonces tampoco puedo decir mucho la verdad el 1 sí que he jugado como he dicho antes y al Prince of Persia me lo he pasado y todo no sé a mí la historieta de Prince of Persia me gusta mucho la verdad no sé es que va a gustos no sé si los retos no te gustan va a complicar la cosa hombre al final Prince of Persia también es brincar, saltar y matar este bueno y lucha con espadas también lucha con espadas sí y y matas a un montón y matas a un montón y te clavan los pinchos por el objeto también y también también es de Ubisoft también si es lo que estuvo diciendo Juanjo que realmente Assassin's Creed iba a ser un spin-off del Prince of Persia sí pero al final dijeron no, vamos a hacerlo saga individual y digo venga, dinero dinero exacto se desiluminaron los ojos ya podéis jugarlo porque Prince of Persia si no me equivoco tiene 15 títulos y Assassin's Creed si no me equivoco tiene otros 20 entre spin-off y bueno, 15 16 entre spin-off y juegos pues ya te contaré aquí el filón de Ubisoft así que hay que decir todo claramente Ubisoft la única pega que le veo yo al tema de Assassin's Creed es que use la misma librería para el modelaje de personajes la misma sí porque con Watch 2 se nota yo ahí y sobre todo si habéis jugado al último aún se nota más aún se nota más porque hay una escena no quiero hacer spoiler del Assassin's Creed Syndicate que a mí me recordó a Watch 2 pero 100% 100% me recordó Watch 2 y Assassin's Creed están conectados también lo sabéis es que yo es lo mismo para mí para mí hay una parte que no voy a decir lo que es que es el Watch 2 pero yo diría que el 2 se acerca más al 2 que al 1 porque la verdad es que es que es curioso es curioso y con Dragon que se le ha pasado lo estuvimos hablando y yo creo que hay han hecho esto vamos a aquí hacer un como se llama un easter eggs vamos a hacer un easter eggs para poner el hype en las nubes para otra saga nueva como Watch Dogs triunfe igual que han hecho que con esta porque yo creo que en el Watch Dogs hay un easter egg que es hay dos uno es cuando pirateas un sistema y te sale el sistema de Astergo hablándote de la empresa exacto y incluso te nombra un personaje o dos de 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 la compañía cuando juegas a otro a la saga del Unity exacto y luego hay otro que cuando hackeas una cámara de una casa se ve un niño jugando enseñándole al padre un juego y diciéndole el niño si porque esto es un juego de que tiene que ir matando es un asesino no se que saltando y el padre dice pero porque salta no se que del edificio porque no aguanto y entonces tu dices hostia esta muy bien cuidado eso si yo la única pega que le veo es la utilización de galerías para para el uso que utiliza Ubisoft que es que lo utiliza la misma galería para todos cierto es que diseñar este tipo de juegos es un coste enorme conocí una vez a dos desarrolladores de Ubisoft que vinieron a dar una charla en la que hablaban de las presas de de una de un triple A porque mucha gente quiere trabajar en Ubisoft quiere trabajar en EA todos quieren trabajar en estas grandes precisamente por el dinero pero muchos no no terminan de aguantar la presión porque claro un estudio independiente más o menos se pone una fecha pero no no tienen la presión que puede tener tener a a Sony o a Microsoft encima diciendo este título tiene que salir en junio y ellos comentaban que se pegaban horas mañana tarde y noche que su vida era Ubisoft y un secreto de sumario constante y era tan secreto que muchas veces los programadores no podían hablar con los artistas gráficos era tan secreto que te decía el jefe y te decía mañana quiero los movimientos de ese personaje y no podían entre comillas vale entre comillas porque al final si no si no se habla el uno con el otro es imposible tú dile a un a un diseñador de videojuegos que te diga no yo quiero que hagas este movimiento que la luz entre por aquí a un programador si no se lo dices es algo imposible la imaginación existe pero tampoco tanta y una vez presentado ya el proyecto entre los dos haciéndolo funcionar y demás pillar el directivo o ejecutivo y decir no me gusta vuélvelo a hacer ya vale claro el trabajo de tres cuatro diez meses a la basura eso a mí me suena a mí de algo pero bueno sí 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 exacto tú que eres diseñador tú que eres diseñador gráfico tú lo sabes de buena mano esta gente decía si quieres trabajar en un estudio triple A o eres un crack vamos a poner un crack un crack de por ejemplo del marketing como puede ser Kojima un crack del marketing vamos a nombrar a para mí personaje el más sobrevalorado de la historia de los videojuegos que sí que tiene huevos buenos pero para mí es el más sobrevalorado puedes ser Kojima o ser una persona muy buena y dejar tu vida para trabajar en un estudio triple A que no te van a pagar vamos en videojuegos vives pero no vives con tu Rolls Royce para hacer un Watch Dogs en la puerta de tu casa en un chalet en la piscina con piscina y con vistas al mar eso es un poco utópico hombre pero te puedes crear dentro del juego con una mansión en Ferrari ahora con el VR yo vamos estoy eso lo hacéis yo os imagináis una SSX con la Fast 3D sería la leche yo estoy seguro de que van a sacar alguno estaría muy guapo eso daría miedo no me imagino yo pegando saltos no daría miedo que yo lo pruebe este fin de semana y acojona acojona cuando te pones en un precipicio con un pincho salado al fondo macho da un miedo ni que fuera verdad yo es que como soy tan escéptico no me creo ni la realidad la realidad virtual y es que me pongo a probar el sistema VR HTC el de Playstation con sus o las Oculus y realmente como no me si no es que te absorbe el escenario y por ejemplo un Sinen Hill que te absorbe y te hace que te que pues te es lo que yo pruebo este fin de semana te había absorbido estabas en una fosa oscura prácticamente y no sé tío yo me acojoné me cogí de la mano del chico y todo porque creía que me caía y el tío y el tío haciendo tu ojito y tú no el cabrón me dice cógete de la columna que no te caes y el cabrón me puso su pechamen y yo creo que cabrón está blandito está blandito y nunca os habéis preguntado porque un juego donde tú vas matando sigilosamente vas matando a uno despacito a otro a otro no se dan cuenta y se mueren de miedo ya cuando queda un poquito por qué gusta tanto ese tipo de juego como puede ser Hitman también o de la sofá también yo creo que es porque es algo que tú no vas a hacer realmente en la vida real entonces te llama la atención y te desahogas de esa manera no no pero me refiero que todo por la espalda no de frente yo creo que te hace sentir algo como un fantasma porque si giro si el juego se llama Assassin Rambo entonces piche apague vámonos eso que va por la espalda cuando pegas un susto no te motiva igual vas despacito detrás y das un susto y el otro se acojona y tú la satisfacción que tienes es la misma satisfacción ¿no? sí que lo harías entonces ¿no? el rollo a ver en videojuegos sí que matan en la vida real por dios no hay que matar a nadie pero pero cuando tú das un susto yo quiero que es la misma sensación vas despacito que no te pille que no te pille y tú te tronchas de la risa es la adrenalina también la adrenalina de yo que me pille que me pille que me pille ya te cogi entonces claro es que yo estos días estoy súper enganchado al The Ice Case y cuando se me pone el corazón a mí es que disfruto como un niño chico hacía tiempo que no disfrutaba tanto la verdad hombre a mí a mí sufrir jugando no me apetece pero estoy jugando a Alan Wake y estoy teniendo esa misma sensación me estoy enganchadísimo al Alan Wake que te absorbe y te mete dentro y de repente sale la sombra con el Super Mario pasa lo mismo con el Super Mario tienes que saltar para que te pierda la lava y te cojonas igual la adrenalina a tope cogiendo ahí las putas moneditas es lo mismo es lo mismo bueno pues ya por último por último ha habido dos cancelaciones una que se llama Assassin's Creed Lost Legacy que iba a salir para Nintendo DS que estaba entre el 1 y el alta lo estoy leyendo así que no lo he probado ni he visto nada de ello era un juego protagonizado por Ezio y empezaba en el oriente y acababa en la antigua ciudad de Mashiaf ¿Masif o Mashiaf? Mashiaf Mashiaf no tengo ni idea y el otro y el otro que anularon el hombre el invisible de Invisible Eman que era un libro de Steve Barnes que iba a ser de la trilogía pero se canceló porque el protagonista se iba a llamar a Bud Havid y bueno era una venganza sobre sus padres también iba a ser de Assassin's Creed Invisible Eman y esas son las dos cancelaciones que estoy leyendo aquí que ponen como curiosidad y añadiendo a los cómics que has dicho tú a las historietas te falta el Kark el Kark te falta el quinto volumen de los cómics de Assassin's Creed lanzado el 31 de 2013 que que va en relación al Black Flag y mira que lo he tenido en la mano porque además del Black Flag ha salido también anime perdón anime manga también ha salido no me he acordado me he acordado ahora que lo has dicho sí hay muchas curiosidades de de toda esta saga lo dicho somos tertuliacos vamos a cortar aquí que si no vamos a dormir a las a los muertos vamos a dormirlos un poco más a ver un momento un momento un momento y leerse y leerse las novelas de Oliver Bowden que son todas las novelas buenas de La Hermandad La Cruzada Secreta Renaissance Relaboration y Forsaken vale leérselo que son los mejores que le gusta hablar tú que le gusta oye hombre que aconsejar que aconsejar hombre claro hombre esperamos tú eres el experto esperamos esperaros esperaros cuando hablemos de Lego o hablemos de DC vs Marvel que yo creo que aunque lo hagamos no pero por favor hablemos de que yo de algún tema que yo domine hablemos del minirrealismo cojones esto mismo sí sí no hay que preocupar porque hemos empezado la serie tertuliacos es el segundo programa de de este podcast que nos podéis escuchar en Evox poco a poco vamos a intentar hablar un poquito de todo si queréis algún tema en concreto ponerlo ponerlo en los comentarios estaremos tanto en Evox de videojuegos de videojuegos exacto de videojuegos si queréis hablar algo de cómic o alguna película en concreto bueno podemos hacer el esfuerzo porque para mí por ejemplo yo prefiero a Christopher Rimm aunque todo el mundo habla de que Batman es mejor yo pero Superman seguirá siendo el superhéroe de mi vida Austin Powers es mejor es mejor el mojo de Austin Powers el mojo polín colorado hombre está bien también lo dicho somos tertuliacos intentaremos hacer un podcast semanal vamos a intentar que no sea de más de una horita porque si no pues menuda siesta lo vais a pegar con nosotros somos empezando de izquierda a derecha conforme lo veo en la pantalla Jim Uncher buenas tardes buenas noches buenos días etc un saludo a todos ¿dónde te pueden seguir? por la espalda en mi facebook yo doy yo doy mi facebook bueno bueno no mejor mi twitter Juan J Bonser y J Bonser también en mi youtube y la orden gamer en facebook en el grupo hay que decir que es gamer lo que pasa que como la broma se queda en gamer no pongáis la i que la i no existe ¿vale? el dragón buenas tardes buenas noches buenos días ¿dónde te pueden seguir? pues en mi canal de youtube s-dragón fácil y en mi facebook que es exactamente igual s-dragón aunque tiene una pequeña abreviatura de level que es LVL por ponerle algo y no me dejaba ponerlo y nada un saludo y Zeki Skatinpache joshu retro faltas tú buenas tardes buenas noches buenos días buenos almuerzos buenos queridos lo mismo ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde te pueden seguir? en qué pasa cohd guión hd en el apartado de retroyoso ah hablar del blog claro sí en www que pasa cohd punto blogspot punto com o www que pasa guión corto co punto com que es la la abreviatura que tenemos para la web ahí le podéis pedir todos los 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 retros todos los análisis retros que que pidáis este podcast lo vuelvo a repetir va a estar en iVox me podéis seguir en Twitter en Instagram en Facebook por la calle me podéis invitar a comer a merendar me podéis pagar la hipoteca lo que os apetezca me podéis invitar a cerveza si queréis también nos sufráis sí que es verdad que os quiero recomendar os quiero recomendar la quinta generación que es mi proyecto más ambicioso que es dijéramos vamos a nombrarlo un poco a grosso modo es un book de empresas porque aunque de momento están siendo equipos de desarrollo indie son entrevistas a equipos de desarrollo indie con sus productos va a haber más porque va a haber muchas empresas de videojuegos empresas de productos informáticos empresas de urbanizaciones de eventos etcétera entonces no va a ser solo exclusivo de creación de videojuegos entonces hay que darle un poquito de promoción a la quinta generación y sobre todo todo el contenido está siempre en www que pasa guion cop no obstante en la descripción del ivox o en el tweet que ponga nada más que este subido allí lo tendréis todo para que os podáis suscribir compartir que el número de cuenta no sale pero podéis también podéis meter algún billete una patita de jamón una patita de jamón estaría bien ¿verdad? un jamocito con mucho un DLC que no cerveza con servicio lo dicho somos tertuliacos un placer y nos oímos en el próximo podcast un placer hasta el próximo hasta luego vemos buenas y buen día chau